Con alegría, con alegría, con alegría, sabiendo que Dios tiene palabras para ti, Dios tiene promesas, bendiciones, porque Dios te ama, repítelo en tu corazón y en tu mente ahí, como está sintonizado en el televisor, que Dios te ama, pelea por ti, pelea de amor, es un Dios celoso, como ha sido en la vida de Adolfo Antonio, cariñosamente Luigi, entre la gente que lo quería y Dios lo ha puesto a cantar como Luis J, este hombre de San Pedro de Macorís, que es nuestro, es del país, de aquí, cuidado, un católico cuyo canto se va a ir extendiendo, yo diría que a muchos otros lugares, porque Dios hace grande de lo pequeño, Entonces nos contabas, Luis J, que empezaste en tu vida normal como un niño y que ese formador tuyo, papayillo, te inspiró, que ya no está entre nosotros, está ya en el cielo, debe estar contento, viendo que el niño monaguillo, que en algún momento quiso ser sacerdote, está sirviendo al Señor, y como te inspiraba, me decía, con su ejemplo, con su modo de vivir, no era tanto lo que te decía, era lo que te mostraba. Exactamente, como te decía, era una persona totalmente llena de Dios, que siempre estuvo pendiente en cuanto a mis pasos de la fe, siempre me motivaba a seguir, él tenía una frase que es muy común entre nosotros los católicos, seguir a Cristo sin retornar, y de verdad que esa palabrita siempre se mantuvo en mí, seguir a Jesús, y pues le agradezco bastante, bastante, donde quiera que él se encuentre, que sé que está en presencia de Dios, pues de verdad aquí tiene un hijo que ha educado en la fe. Amén. Y qué tú me le quieres decir con ese amor de Dios que tienes, con ese Dios que te hace cantar, qué tú me le dices ahora, no es lo mismo el hijo de Doña Carmen y el hijo de Don Adolfo, ¿verdad?, que tenía una fe de niño, o que jugaba ahí en San Pedro Macorís, a el joven ya adulto que conoce a un Cristo que le ha sido fiel, y que se ha revelado, qué mensaje tú me le dices de hijo a tus padres y a tus hermanos, en el nombre del Señor, ¿qué me le quieres decir? Wow, que ellos han sido mi motor a seguir, mi ejemplo a seguir, porque de verdad se han esmerado en darme una buena educación, a tener responsabilidad ante todo, y de verdad que en ellos he visto que la familia lo es todo, la familia lo es todo, y es donde Dios deposita la pequeña semilla, ahí en la familia del gran amor que Él nos tiene. Amén. Una familia humilde, pero rica en valores, en trabajo, y pensando, me decía que tu padre pinta, ¿verdad?, el pintor, te pintó tu corazón, pintó tu vida, junto a tu madre, pero también tu padre, además de darte sus genes, en esos genes que te dejó, parece que por ahí Don Adolfo colaboró, me sopló un pajarito con ese flow musical que tú tienes, ese talento artístico, eso viene de Don Adolfo, ¿verdad? Sí, 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 mi padre canta y compone también canciones, así no en el ámbito profesional, sino para consumo de él mismo, así, pues de ahí nace lo que es la inspiración para este servidor poder cantar, y también hay gran parte de mi familia que también canta y compone y toque, entonces... O sea, que ahí está en los genes, entonces tú cantabas música secular. Sí, antes cantaba música secular. ¿Y qué cantabas? ¿Qué tipo de...? Bueno, prácticamente... ¿Qué género cantabas? Yo lo que cantaba era balada pop, R&B y cosas así, incluso... Hazme un pajarito a capela de lo que tú cantabas, vamos a ver, ¿qué te viene a la mente de lo que cantaba Luigi o lo que cantaba Adolfo Antonio? Porque ahora, cantarle al amor, al desamor es parte de la humanidad, porque ahora tú tienes, el señor ya tiene bastante ocupado, pero ¿qué tú cantabas antes de que el señor te contratara allá para que el Espíritu Santo te dijera, tú eres de mi sello? Bueno, yo era un poquito melancólico, sí, me gustaba componer canciones un poco de desamor. ¿Tú misma le escribías? Exactamente. ¿Te viene un pedacito a la mente de algo que cantabas así de desamor? Bueno, sí, de la primera canción que compuso. Vamos a ver, como decía, un pedacito. Primicia, aquí veré, eso tú no lo has cantado. Vamos a ver, cántame un pedacito de la primera canción que escribiste. Bueno, decía, esperando a que vuelvas, y ni siquiera una llamada, me he sentado a escribir esta canción. Mi corazón sin palabra, con el nudo en la garganta, quiere enmendar su error. Señor, dime en qué falté, si mi corazón te di a cambio de nada. Aramba, ni una llamada. En el rebote, yo solo cantaba Luigi, ¿eh? El Luigi anterior. El Luigi anterior, porque ahora Luigi le canta al señor. Entonces, Luigi, ¿cómo viene Luigi? Tú entras a hacer una experiencia. Eso es bueno para los jóvenes que se preguntan. Tú no tuviste miedo de ver si Dios te llamaba como sacerdote. Lo que cambió fue el modo de vida, como le vas a servir, pero la opción de Dios, eso no se cambia. Exacto, porque yo lo que quería era buscar un modo de poder llevar la palabra. Entonces, por un momento, sentí que mi vocación era el sacerdocio, pero el señor me dijo, no, espérate, tú la vas a llevar, pero de otra forma. No es a tu manera, sino a mi manera, como dice el señor. Entonces, me dejé moldear por él y dije, bueno, señor, lo que tú quieras. Yo simplemente quería entregar mi juventud para poder servirte y aquí estamos. Ok, te dejaste modelar, o sea que Dios te fue preparando para que le cantaras a él. ¿Cómo pasas a cantarle ya al señor por ahí? Como que parece como que fue una coincidencia, porque ya tú saliste del seminario, pero tú cantabas tus canciones de amor y desamor. Exactamente. Tú empezaste, te distrajiste un poco, ¿verdad? Sí, sí, me hice como un alto en el camino y me desvié un poquito y ahí cantaba canciones seculares, porque siempre mi sueño ha sido cantar. Pero Dios quería que tú le cantaras a él. Pues así como hiciste un alto en el camino, vamos a hacer ahora un pequeño alto del diálogo contigo y vamos a ver una sorpresita que tenemos para ti. Vamos a ver, vamos a ver ahora este mensajito. Hola, Lujey. Qué alegría que estoy compartiendo en este programa de televisión. Quiero que sepas que tú eres un orgullo de nuestra diosa, de San Pedro de Macorís y del país. Y para nosotros es más que una bendición poder contar contigo en nuestras actividades. Saber que tu mensaje de amor, tu mensaje de paz, ese mensaje de Dios puede llegar a todos nuestros jóvenes y a nuestro pueblo mediante tu música. Gracias, muchas gracias por tu disposición y tu entrega. El Señor te bendiga y nos vemos en Panamá. Caramba, ahí te tenemos esa sorpresita de la gente de Pastoral, ¿verdad? Esa amiga que dijo, nos vemos en Panamá, por ahí vienen. Dios ha distraído, Dios te tiene a ti aventuras espirituales que vivís. Sí, sí, de verdad que soy un merecedor de tanta gracia que el Señor ha puesto en mí y de verdad que Él me ha bendecido enormemente. Te ha bendecido. Entonces, ¿cómo Dios te muestra, cómo tú descubres ya que Dios te quiere cantando para Él? Porque tú la pasabas bien. Sí. Cantando en secundaria, ¿cómo se da el cambio, el clic? Tú creías en Él, pero no estabas pensando en cantarle a Él. ¿Cómo ya Dios te habla a tu corazón? Exacto. Ya varios amigos se me habían acercado y me habían hecho la propuesta de que por qué mejor no, si yo visitaba la iglesia, si por qué mejor no decidía cantarle al Señor. Y tenía un poquito yo como de dudas y de miedo, como que no sé cómo las personas lo iban a tomar. Este muchacho que cantaba canciones seculares y que ahora canta canciones cristianas, no sabía cómo la gente iba a tomar eso. Hasta que una de las jóvenes de allá de San Pedro de Macorís, parte de lo que es la juventud allá en San Pedro, se acerca a mí y me hace la propuesta de que quería que yo le hiciera un tema para una jornada que se hace todos los años allá en San Pedro de Macorís, donde se agrupan prácticamente más de 5.000 jóvenes de la diócesis entera. Entonces, accedí a la propuesta de ella, pero simplemente era para hacerle el tema de esa jornada, el tema musical para esa jornada. A los jóvenes le encantó, le encantó muchísimo la canción, fue bienaventurado. Tararéame un poquito, ¿cómo dice ese tema? Que nada te quite tu alegría, ay no, no, ay no, no, fe y esperanza pa' la gente mía. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán, verán a Dios. Ese fue el tema de esa jornada. Ahí Dios te fue usando con esos encarguitos. Exactamente, esa jornada se llevó a cabo en Atomayor, esa vez, y me hicieron la invitación también para que yo sea partícipe, junto con Alfareros, grupo Alfareros que ese año estuvo allá cantando, para abrir, hacer el opening con esa canción. Y llegando al lugar veo que tienen la canción puesta, y veo a todos esos jóvenes tarareando la canción, cosas que yo nunca me había imaginado. Y me quedé como, me impactó tanto, ya dije, wow. Pero no le di como mucha mente, hasta que luego subí a Tarima, y vi que todos los jóvenes coreaban la canción, saltaban, se gozaban. Cantaban y se gozaban en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Lo que Dios te regaló y que te inspiró, y te sorprendiste, viviste la alegría de que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Esto va rápido porque lo bueno se va avanzando rápido. No te muevas, no te muevas, y sigue sintonizado aquí en Vivencia de Fe por Televida, porque vamos a seguir, aún hay más cantos y testimonios con Luis J., este cantante joven que le canta a Dios. ¿Te arrepientes de haber cogido esta línea, o no hay marcha atrás? De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorarte, yo, te quiero alabarte, yo, te quiero adorar.